Si te vas, que te vaya bien A ti también Argentina Bolivia Brasil Chile Y todo el Perú Yo te canto de corazón Ya tú sabes Aquí, allá Allá es donde vayas Siempre Por siempre Seguimos conquistando Corazones Luego noites Día, día, lloré Día, día, lloré Día, día, lloré Con amor Ese pasito 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 Vamos, Anthony Laurita Eventos Te vas Te vas de mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seguiré llorando Por tu amor Salud, chica Salud ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? ¿Cómo está la cerveza? Si te vas de mi vida ¿Qué será? Lo cantamos Sufriré Lloraré Al no encontrarte En silencio Lloraré Sufriré Al no encontrarte En silencio Lloraré Si te vas ¿Qué camino ¿Qué camino Tomaré? Sufriré Sufriré Lloraré Pero siempre te recordaré Amor de mi vida Dice mi gente El que no baila No pasa nada El que no baila No pasa nada El que no baila No pasa nada Los varones Mis padrinos Mario Fernández Celia Ayala En Santa Cruz Bolivia Con cariño ¿Qué vas de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seguiré Llorando Por tu amor Escúchalo ¿Qué será? De mi vida ¿Qué será? Lo parece vigente Si tú te vas De mi vida ¿Qué será? ¿Qué vas a hacer? Sufriré Lloraré Lloraré Ahí Al no encontrarte En silencio Lloraré Sufriré Lloraré Al no encontrarte En silencio Lloraré Cantillero Un par de cervezas Un par de cervezas Por favor Mía es el piquito Y la caridad musical De tu amiga Amiga Yolé Siempre contigo Por lado Sigue el ángel Elegant Y callidad Gira Gira Este dolor Este dolor Que llevo dentro Quiero brindar Barones Barones Los brazos arriba Codos Los brazos arriba Eso Los brazos arriba Chica Cintura mami Cintura Cadera Cadera Para bailar Para bailar Quiero tomar Un par de cervezas Uno más Para calmar Este dolor Que llevo dentro de mí Por culpa de una traición Es que dolor Sin llorar Quiero olvidarlo Tu no supes desquererme Tu corazón Tu no supes desamarme Cintura Tus mentiras Y tu traición Destronaron mi corazón Por eso quiero tomar Quiero brindar Cintura Por eso Mía yolé Para olvidarte En la vida Lo sufre Pero se aprende Mía yolé Se aprende Claro Para las maravillosas personas El señor Guzmán Yucra Y su linda esposa Marta Daría Bolivia Zapateadito 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 Mi amor Mueve la cintura La cintura Mueve la cadera La cadera La cadera Mueve la cintura La cintura La cintura Esta huertita Sensual Baila 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 Goza Goza Comía yolé Es otra cosa Mueve la cintura Mueve la cintura Si Y levante la mano La gente más alegre Arriba las manos Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Vamos a bailar Vamos a bailar